La Junta Central Electoral, una junta totalmente descalificada, desprestigiada, era crónica de una muerte anunciada, como dice la novela de Gabriel García Márquez, crónica de un fraude anunciado, esa junta yo lo dije, la oposición se lo viví diciendo siempre, tienen que prepararse, tienen que prepararse, he dicho siempre que para enfrentar esa maquinaria devastadora y sin escrúpulo del PLD, la oposición tiene que unirse, porque es un problema de la salud del país, de rescatar una sociedad que ha perdido sus instituciones, de rescatar una caricatura de democracia que es lo que tenemos, aquí no funciona nada, aquí todo ha sido pervertido, aquí se ha producido un retroceso, hasta tal punto señores, que nunca, nunca en lo que tiene este país defundado, aquí se habían suspendido unas elecciones, aquí cuando Balaguer, Balaguer, después que las elecciones terminaron, que Balaguer estaba perdido en el 78, se irrumpió el conteo de los votos en la Junta Central Electoral, manos militares, pero se celebraron las elecciones con todas las irregularidades y vicios, porque Balaguer se resistía a entregar el poder e hizo todo tipo de diablura, Balaguer puso a los guardias a hacer campaña, a pronunciar discurso y a la policía, los guardias y los policías andaban con fusiles con la bandera del Partido Reformista, y atemorizando y reprimiendo ciudadanos, los que ellos consideraban que podían votar en contra de Balaguer, lo metían preso, lo perseguían, lo torturaban, porque Balaguer, igual que Danilo Medina y ese grupo que está gobernando, entendían que el poder les correspondía a ellos, no saben jugar limpio, ni Balaguer jugaba limpio, ni estos que están tampoco, estos se han curtido en el fraude y en las ilegalidades, porque ustedes están viendo la alarma y la gente está alarmado, señores, porque se suspendieron las elecciones, pero yo quiero que ustedes hubieran visto lo que ha pasado en todo ese periodo de amenazas a candidatos, a votantes, compra de cédula, lo que ocurrió ayer en compra de cédula, eso es una cosa, era así a la franca, y eso es fraude y el descaro de este PLD es tal, que ellos dicen que la oposición, que Luis Abinadé, y yo digo, si es verdad que Luis Abinadé, que es mentira eso, si es verdad que Luis Abinadé tiene tanto poder para suspender unas elecciones, bueno, pues presidente de este país ya, claro, porque presidente, una junta que responde al PLD, porque son unos descarados, una junta que responde al PLD, que ha sido cómplice del PLD, que no se ha puesto los pantalones, para impedir que funcionarios, el propio Danilo Medina, violando la constitución de la república, no es fraude, se viene realizando hace mucho, aquí hay una candidata a regidores que me dicen a mí, y ustedes lo ven, que ha gastado más de 5 millones de pesos para ser regidora, yo les pregunto, diablo, pero un regidor se puede ganar 3 millones de pesos en los 4 años, ¿y qué va a hacer esa muchacha? Sin talento, sin vocación de servicio, gastando tanto dinero para ser regidora, eso es fraude, y eso se hace aquí, y la oposición no ha protestado, eso lo ve todo el mundo, y el plan social de la presidencia, distribuyendo cosas, y dándole aquí, eso es fraude, porque el fraude no fue ayer nada más, y que con la suspensión de las elecciones, que sacaron los candidatos de la oposición, que no aparecía, no, ese fraude viene montado hace mucho, porque el PLD, como yo dije, ojalá Ángel me consiga, yo lo dije aquí, nada más gana con fraude, limpio, no puede ganar el PLD, porque el pueblo lo repudia, a Gonzalo Castillo lo amuchearon ayer, cuando fue a votar, a Gonzalo Castillo lo amuchearon, y todas las encuestas, y los votos que lograron contar, en algunos centros de votación, por ejemplo aquí, el PLD iba pidiendo mucho a poco, mucho a poco, entonces, señores, amigos televidentes, dejémonos de cosas, que esta gente no nos sigan tomando el pelo, y voy a hacerle este llamado a la oposición, si no hay una unificación, y una movilización del pueblo dominicano, yo lo dije, nos vamos a joder todos, y esta junta va a llevar a este país a una tragedia, yo lo tengo grabado, todos estos programas, donde yo dije eso, nos van a llevar a una tragedia, donde vamos a perder todos, por las ambiciones de medidas de este grupo, que entiende que el Estado es de ellos, y que ellos heredaron eso, y que ellos no pueden salir de ahí, y que solamente ellos tienen derecho a gobernar este país, que el Estado es un確 guitars lupado como si no lesasta es el privilegio, que el Estado es socialista estaiviado y que el Estado es del pueblo, y que el Estado es un país hipotecode,